no 109 libras para aleazzi estira 127 libras para José Totos Rodríguez, 126 libras para Kenny Lavoie, 157 libras para Emanuel Tirata de Jesús, 157 libras para Eric Tijero. 146 libras para Felipe Rodríguez, 144 libras para Ryan Pino, 121 libras para Jonathan Hernández, 122 libras para Carlos José Juan Arrieta. 267 libras para Azadez, 161 libras para Oscar Riojas. 160 libras para Enrico Pichín Poyazo, aeroníptico de Londres. A Escuartor Rúdico, Lucky Fury, estudió el oro. 124 libras para Edina D&A Kiss. 126 libras para... 169 libras para Oscar Gilera, Indiana, Gotham. 179 libras para Rec прыгando a Corona Story 255 libras para Ehวwajnsa y Rodrigo 179 libras para Rosas. 294 libras para Jalentz. 186 libras para Jalentz. 187 libras para Var월4120. 1916 libras para Jalentz. 189 libras para Jalentz. 2077 libras para Jalentz.